Bueno, barra abierta, vamos para allá, Javier Ferrer, ajá, dice, vamos para allá, mis amigos me están buscando novia, así, esos amigos son fula, a mí que nadie me busque novia, que ando como chocolate, mono, monogámico, para no decir malas palabras, monogámico, pero yo no quiero, pero yo no, ah, pero se puso bueno, que no, hey, que buena es, te beben la carne, el servito, le quieren meter más a todo lo que te pasa por el lado, porque si algo más, Tres morenas, no ese mío, ya Tres morenas, no una, tres, no mío no, vaya, Tres mío, personal, barra abierta, barra abierta, bueno, bajo el lado, oye, ¿y qué dicen esas mujeres que estaban ahí, tú sabes? Estaban allá, también allá, también allá, esas mujeres que estaban ahí, y bailaban, compadre, no sé, o sea, realmente tú sabes que uno le pierde la pista, porque cuando tú calculas son 20 años, ¿sabes? Oye, 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 y este realmente puede ser, yo puedo tener alguna por ahí de amigas en Facebook, no sé decirte así de pronto, pero, pero tienen que tener hijos, ya, tienen que haber hecho una vida, ¿sabes? o tan fuera del país, también, pero no se vio, ese video partió, ese video rompió, Sí, si no, fuera del país la mayoría está allá, porque, y no incluso de ahora de la crisis, o sea, esa generación que desde nosotros emigró hace mucho rato, viajó y emigró, había, en esos tiempos había tendencia mucho de viajar a España, Sí, mucha tendencia, una comunidad grande que se iba a España y se quedaban en España, es verdad, así te digo, por eso es una generación, sí, no están en Cuba ya la mayoría, ahí, oye, bueno, no, porque si me salgan, me quedo aquí, y no, y no venimos a lo que venimos, oye, bueno, mi gente, me encuentro aquí con dos exponentes, porque, os mandé un exponente que andaba durísimo, déjeme decirle, abba, 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 abba que ya no, y yo todavía, el tablito por dentro, lo que bueno, está ahora quitado, pero, sabemos aquí en Estados Unidos, cualquier cosa puede pasar, así que, esperemos un disco de On Money en cualquier momento, y bueno, ¿tú crees? No, cantando en la barra aquí, echando la verdad, sabe, sabe, y te dejo a Javier Ferrer, un exponente que su imagen habla sola, porque, lo lindo que tiene esto es que, la cara de Javier se parece a la música que hace, y te escuchas la música de él, y te lo imaginas así mismo como está, eso es muy importante, ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? Eso es importante, ¿tú me entiendes? Eso está bueno eso. Y es importante, que tú escuches, pues, te debe ser un tipo así, asal, asal, con él, eh, me lo digo, ¿tú me entiendes? Mira, yo con Calderón, me desilusioné un poco, cuando lo vi, yo pensaba que era un negro alto, fuerte, era negro, y yo, yo, Calderón, no joda, y bueno, por el posarroyo, el tipo negro, todo grande, fuerte, ¿tú me entiendes? Como fuerticín, y era así. Eso pasaba, eso pasaba, como mira, el maestro Polo Montañé, dondequiera que llegaba, la gente se esperaba un galán, y ya tú sabes, imagina, imagina, de 60 años, oh, Dios mío. ¿Qué coño? O sea, no, ya con los videos que hay ahora, ya no hay invento ya. Ahora, eso, me gusta hablar mucho, con la gente de la historia, había gente, DJ famoso, por ejemplo, el de, creo que era el ritmo de la noche, que la jeva que grabó, no era la que salía en el video. Ah, sí, eso pasaba, eso pasaba. El tipo grabó con una jeca, cantaba, y yo, no, tú no vas a salir en el video, esta es la que venden la canción, y puso otra morena, que era más brasileña, que se movía, y eso, y eso se vendió mundial, y no era la cantante. Pasó. Bueno, entonces, tenemos aquí a Javier Ferrer, y ustedes han visto en estos días, que se ha puesto mucho el tema Barra Abierta. Bueno, aquí está el cantante de Barra Abierta, y creo que también está sobre la tutela de Román Espenosa, un señor que le ha salvado la carrera, y ha impulsado carreras de muchas personas, que hoy son una realidad, en lo que es la emoción cubana. Si te digo nombre, te va a quedar para atrás. Sí, ahorita, no la guisaba callada, oye, ¿para qué decirte? Bueno, muy bien, ¿cómo estás estudiando? ¿Y qué voy a hablar con esto? Esto de ustedes. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Gracias por la oportunidad, un saludo a todos tus seguidores, que son muy fans tuyos, bro, lo he visto en los comentarios, cómo te apoyan, eso es muy bueno. Bueno, esta unión, yo y Osmani nos conocemos, ya ahorita, 10 años creo, ¿verdad? Bien. Sí, 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 sí. Empezamos por allá, por el 2015, 2016, por allá, hicimos algo, fue un solo sencillo, hicimos aquella vez, luego, por circunstancias de la vida, no hicimos más cosas, todo quedó ahí, pues nada, para resumirte de todo, Osmani y yo aquí a los Estados Unidos, y cuando yo me enteré, que ya Osmani estaba aquí, oye, eso fue una locomotora por ahí, para allá, pagándolo, oye, oye, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta aquí, y entonces, nada, nos sentamos, nos reunimos, me acuerdo que fue por allá, por el Doral, yo lo invité a comer, y eso, tú sabes, y le plantee lo que yo quería, tú sabes, como músico, como cantante, lo que yo quiero para, para, o sea, para mi proyecto, para mi vida, entonces, nada, Osmani dijo, brother, yo estoy aquí, yo te voy a apoyar al 100, y nada, brother, todo ha sido muy eficaz, una química increíble, bueno, barra abierta, me dijo, me llamó y me dijo, brother, ya tengo el tema ya, tengo el tema, y el tema está bien cabrón, deja que tú lo escuches, nada, me lo mandó, y al momento, brother, me dio, porque barra abierta, se trata de fiestas, se trata de, de los bares, la noche, y fue una época que, que me marcó mucho, porque, yo pasé, por farándulas, y todo lo que, tú sabes, lo que uno pasa, cuando uno es, fiestero, y cosas así, entonces, nada, brother, fuimos al estudio, con Jay Simo, gran productor, Jay Simo, yo lo vi aquí, una vez, Jay Simo, se ve, yo soy Jay Simo, yo, what, y no, nada, se ve, yo soy Jay Simo, yo, yo, yo saludé, tremenda gente de Jay Simo, estaba como, anarchéólogo, también andaba ese día, tremenda persona, súper humilde, y no solo eso, brother, que tú estás con él, tú estás con él, en el estudio, y hasta que la pista, no quede bien, lo que tú haces, lo que tú grabes, no quede bien, tú no sales de ahí, y eso es muy importante, eso es muy importante, porque, el trabajo tiene que estar, a la perfección, nunca va, a ver, el trabajo nunca va a ser perfecto, pero tú tienes que hacerlo, al 100, al 120, ¿me entiendes?, para que las cosas, queden como tienen que quedar, y, y, y Jay Simo, es ese tipo de productor, brother, que, que es ahí, ¿me entiendes?, y eso es una de las cosas, que a mí en lo personal, me gusta mucho, tú sabes, cuando yo voy al estudio, trabajar con personas, entonces, bueno, discúlpame, que me entró una llamada ahí, nada, grabamos el tema, ya, pienso que a un mes y pico, ya le estábamos haciendo el video, ¿verdad?, oye, hay una cosa, que antes que nos hicimos, es, el hombre que, junto a Mane, ¿no?, produjo, a ti lo que te duele, dejar de ganar, a ti lo que te duele, para la gente, le entienden, oye, si, muy bien es eso, porque, hay quien entendía, lo hicimos, lo hicimos, y, sí, sí, y, la gente, lo hicimos, eh, Jay Simo, para la gente entienda, que es Jay Simo, un productor musical, de los duros, y, bueno, yo pareceré, este es por Mane, yo pareceré, quizás, un loco, a lo mejor, soy un, esquizofrénico, sexual, o lo que sea, pero yo, independiente de tu, de tu interpretación de barra abierta, algo sano, que a las barras abiertas, yo entiendo, con barra abierta, que tú quieres con venta a la jeva, y le das barra abierta con ella, y entonces, yo le pregunto a Mane, ¿en qué jeva se impidió, para hacer barra abierta? Porque yo no creo que se refiere a una barra, se refiere a una jeva. Mira, no, mira, yo, yo cuando veo, yo veo a Javi, y entonces, empezamos a, a, a conversar, ¿no?, de las cosas que podíamos hacer, y esas cosas, yo te decía, compadre, vamos a hacer un tema que sea fiestero, que se mezcle, le dije, no vamos a hacer reparto, aunque podamos hacer reparto, vamos, mírate la imagen que tiene, y, y cuando se haga reparto, vamos a hacer un tipo de reparto, que tenga que ver contigo, pero vamos a, vamos a buscar un tema que tenga que ver contigo. Hola, hola, ¿todo bien? He interrumpido, he interrumpido la entrevista, mi amigo. No, 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 realmente, he interrumpido, bienvenida, a, lo que decía, o más bien como, Manuel Alejandro, ese tipo, un tipo, búscalo para que tú veas, es gay, voy a tener que volver a salir a hacer, no se ve nada, no, no oye, no me oye, no, se oye muy bajito, muy bajito, muy bien, yo no escucho nada, ah, bueno, dale, Andy sale, ya, mejor ver a salir ahí porque algo pasó el tipo otro compuso todos los demás rocio jurado los temas rafael un caballo y seguro que mucha gente ni tú sabes no le sabe mucho al hombre y un animal es un animal bien aquí con la familia si eso porque ahora sí ya pero ahí voy tú sabes a veces que me bajó los días a veces que me siento mal que nos quedamos en bueno yo te estaba hablando de la 321 bueno entonces nada de javi me llamó y yo bueno le dije nada mira javi mírate la imagen mírate tu concepto no vamos a no vamos a hacer un reparto que podemos hacer un reparto lindo romántico para estar en la onda de de lo que está pasando realmente ahora con la música cubana pero yo pienso que tú eres un artista que quizás puede llegar a una media un poco un poco más puede ser quizás un poquito más lo que nosotros llamamos internacional porque la música eso tú sabes él a veces le decimos música internacional y está mal dicho y tú no sabes lo que se va lo que va a ser internacional entiendes tú puedes ser internacional mañana con un reparto y eres música internacional pero bueno para que nos entendamos entre nosotros le dije a ese concepto y vamos a vamos a trabajar un reggaeton romántico que tenga fuerza en los bits y ese tipo de cuestiones y así surge barra abierta sentado inspirado entonces bueno nada tú sabes que en los últimos tiempos yo no me impiro ya en esas fiestas ni nada eso aquí ya estoy tranquilo en la casa tú sabes al ritmo de mi esposa de mi niño tú sabes como eso uno está quieto en base porque va a tener su otra vez uno de empezar ya cuando el niño crezca o no tiene se lo dejo una mano y entonces ya uno se irá de fiesta otra vez porque sabes que hay gente como yo que tenemos siempre esa eterna juventud si no de qué escribimos exactamente se viene la mano y maldito entonces bueno sale barra abierta un tema que en una cumbia por ahí el tema tú sabes está bien funcionado ahí y bueno hablando de Javi tú que eres un especialista en lo que es la industria en esa parte creo que es la que te pongo un pie adelante como tú crees que se puede trabajar el Javi que alcance tú crees que pueda tener por donde se puede llevar exactamente como tuve todo la perspectiva tú sabes que ahora tú aquí en los Estados Unidos es totalmente diferente tú tienes que empezar a abrirte las puertas puertas nuevas gente nueva es un mercado nuevo pero si no lo intentamos no sabemos si llegamos sabes entonces bueno incluso Javi tiene sus relaciones yo tengo mis relaciones teniendo un producto correcto se empiezan a tocar las puertas necesarias para ver si llega o no llega yo pienso que por hoy es muy importante la viralidad natural hasta un cierto punto aunque tú tienes que empujarlo yo pienso que Javi tiene todas las condiciones un muchacho afinado toca guitarra es carismático tú sabes puede tener un público femenino de alto alcance y es por ahí por donde tenemos que lanzarlo no lo veo crudamente un hombre urbano callejero crudo lo veo más sobre el pop urbano tropical y en base a eso vamos a empezar a tocar puertas para llegar a donde se tenga que llegar ya se bueno nada ya se hizo una edición ya se ha hecho telemundo hay que empezar al vuelo también por las televisiones aquí a nivel de lo que es Cuba en las entrevistas con ustedes los youtubers que son importantes que se va a estar atacando yo creo que este tema tiene que durar un poquito hasta que pinche verano ya se está poniendo también en Cuba que uno nunca pierde lo que son las cuestiones de vínculos de promoción porque el tema llega de manera natural y tú sabes lo más importante lo que la gente obvia en estos tiempos los DJs o sea es importante atacar los DJs son los que mandan en la música ¿entiendes? a raíz de la juventud la juventud puede oír radio o no oír radio ver televisión o no ver televisión porque a lo mejor prefiere youtube o prefiere escucharlo en spotify hay que atacar los DJs que son los que te mueven y te dan en los conceptos de la noche la magia de la noche la cae entonces bueno mira me gustó un término que usaste ahora pop urbano hasta ahí lo había escuchado yo había escuchado tropical urbano o sea entra con una trilogía de pop urbano tropical y realmente es una realidad eso que usted está diciendo ojo que te lo estoy diciendo hay una tendencia muy grande en estos últimos ahora finales del 21, 22 y ahora es que empieza otra vez al pop viene una olita por ahí media de pop y hay grandes exponentes ya que están haciendo música de pop dentro del urbano y hay urbanos que están haciendo pop no te lo digo por rabo Alejandro te digo porque veo también a Bonnie experimentando he visto experimentando ahora a Shakira que la embulle ese concepto y cuando los grandes exponentes de un género empiezan a mover la tierra atrás viene el terremoto si el mismo que está hablando de eso creo que oye amén con esas palabras es un máximo exponente ya de lo que es pop urbano tropical yo creo que este muchachito que canta con Farruko vamos para la playa ese es el que me sabe Pedro que yo creo que ese muchacho ya está andando atrás con el pop urbano tropical porque ese término nunca lo había escuchado junto hay muchos hay muchos eso es lo que queremos hacer con Javi yo pienso que por ahí está el concepto ya tenemos ya te hablará él tenemos por lo menos 3 o 4 pasiones más que ya están escritas y bueno él te dirá él te contará va por esos conceptos y vamos a ver qué pasa Javi en qué sé disculpa que te diga Javi pero me siento confianza la creación hay cómo tú puedes ahora mismo catalogar el trabajo que estás haciendo con Manny comparándolo con el trabajo que estabas haciendo antes qué diferencia tú ves qué ventaja qué desventaja cómo tú ves eso comparándolo yo pienso que hay un trabajo más más serio más para llevarlo al término de la música más afinado para que más o menos me interprete lo que quiero decirte con con experiencia con visión cuando tú estás al lado Manny tienes el don de que esa persona mira mucho a ver es como que con esta canción él ya tiene la visión de lo que puede pasar porque ella tiene la experiencia tiene la magia como te estaba contando yo y entonces esas son cosas que con Manny las tengo que antes no las tenía obviamente soy yo solo quizás yo puedo decir no esta canción tiene esto y yo creo que esto va a gustar y quizás no es esa y quizás es otra ¿entiendes? entonces ya cuando tú te sientas con con el maestro es diferente la cosa tú le planteas tres canciones y te dice ya oye bro mira sin temor a equivocarme es esto entonces bro ya tú te sientes en confianza porque además tú tienes que confiar en la persona que trabaja contigo porque si no sirve de nada si tú estás con una persona y tú no confías en esa persona en lo que él hace ¿entiendes? entonces yo creo que bro hay mucha diferencia cuando yo estaba solo a que como está pasando y me entiendo ¿sabes? Omani ¿formará parte Javier de la oficina secreta o es una alianza de amistad o se está poniendo secreta ¿cómo lo dice? es de todo pero Javier ya es de la oficina secreta yo pienso que yo pienso que en esta como me dijeron hace poco la oficina secreta USA ahora vamos a por supuesto a tener un catálogo donde vamos a tener gente joven gente que pensamos que puede ser proyectos interesantes vamos a estar trabajando con todos los artistas de siempre pero Javi sabemos 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 que tiene la calidad suficiente como para imponerse en el mercado lo que lo que le digo a todos es paciencia porque ya no son los tiempos de antes ahora hay demasiada información en las redes como decimos todo el mundo quiere cantar todo el mundo quiere hoy llegar y todo el mundo fajado al mismo tiempo por imponer su tema entonces hay que trabajar hay que trabajar pero nada él es disciplinado está enfocado que es lo más importante porque cuando tú no te enfocas yo digo que un artista a veces tiene que ser o muy loco o muy disciplinado cuando está término medio tú no sabes si va para allá o para acá o si es loco o si le ponen tú no sabes es mejor ser o muy loco 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 que haga locura o estar enfocado plenamente entonces él es de eso él todavía no le ha dado toda la locura espero que no le den y nada trabajo aquí trabajo y él lo sabe paciencia esto puede durar un año esto puede durar un año y medio pero lo que sí estamos completamente convencidos es que siempre tiene que ir un escalón más para arriba más para arriba más para arriba nunca para abajo así mismo hay una cosa que bueno tú tocaste pero quiero un poquitico más profundo tú has trabajado con varios artistas que se está usando lo que se está usando tú has hecho que la música esta romántica bueno el pop vano se imponga dígase diván y dígase dos o tres más hasta mismo Jaco incluso te mira esto yo diría soft que son suavecitos contigo o sea que tienes experiencia ya en este tipo de exponentes aunque también ha hecho tu reparto como usted y también se ha ido pero bueno es un todoterreno pero en este cápita que usando eso o no tú has logrado que se imponga ¿no? entonces bueno que tú le viste a Javi que quizás le viste a todos lo que tú has escogido en común o diferente para tú decir vamos a parte de la mitad la cuestión está es que es que Javi defiende la música que a mí me gusta hacer ¿entiendes? yo entiendo que hay veces que uno escribe una canción a un tipo de cantante que nunca ha hecho un estilo que a lo mejor es tu estilo como compositor pero él no lo ha hecho y le funciona pero Javi sí defiende y le gusta lo que a mí me gusta ¿entiendes? entonces por eso hay la compatibilidad entre ambos de hacer las cosas ¿entiendes? él es compositor él escribe sus temas él sabe hacer las cosas también ¿entiendes? entonces pero estamos en el mismo concepto de lo que queremos así que vamos a ver vamos a ver pero yo estoy seguro que trabajando tú sabes se va llegando se llega a Roma Javi tú sabes que hay gente de tipo de género cuando ya tú estás fuerte fuerte fula las mujeres tiran bloomer para el escenario tienen ajustadores ya tú sabes un foco que vengan todos los lujos tú vas a preparar para eso ya o estás soltero come la mencánica porque tiene que estar lista no lo sabes con esa carátula y no joda eso es bloomer esos ajustadores un viejo se quitó la ropa por el escenario yo con mucho gusto de recibirlo dale 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 esto es barra vieta que rico ser soltero coño bueno ser soltero está de moda como dice el unel deja que tenemos el club de los casados una tóxica de esas que te digan que te digan que te digan pues eso está bueno por un tema te lo voy a robar ahora en esta entrevista te lo roba todo el mundo el club de las tóxicas el club de las tóxicas el club de las tóxicas el club de los casados hay algo que se puede inventar tú le sabes a eso lo voy a hablar tomar un por ciento tomar un por ciento por la idea por la idea con que tú veas lo que yo te pedí tú vas a hacer lo que tú quieras ese es el por ciento que tú me cumplas tu palabra tú sabes es un oro para mí a lo que tú quieras entonces bueno dice Javi que está listo para lo que venga así que criminal Javi por cierto por cierto hoy voy a estar en un bar en la calle 8 que se llama Asalado por eso cuando ahí bro voy a estar presentándome ahí y defendiendo para que tú veas hoy ah mira que bien ¿a cuál es eso? ¿quién más va a estar? ¿cómo es la cosa? no es como es un es disco un bar disco Salado un bar disco en la calle 8 bien famosita ahí tú sabes buena farándula buen ambiente y nada el promotor del lugar me dio la oportunidad de presentar el tema barra abierta y ahí voy a estar voy a lanzarlo ahí tú sabes voy a subir pero se presta se presta para el bar y eso creo que es un buen marketing con eso claro claro se presta para muchas cosas aunque tú lo puedes interpretar de muchas cosas la canción barra abierta es barra abierta tú sabes sí sí oye y bueno cuando te presentas en vivo ¿cómo tú sientes la vibra del público? ¿ya va acostumbrándose a Javier Ferrer ¿cómo va eso? ¿cómo va eso? va a ser la primera ¿cómo va a ser la primera? entonces ahí ya te diré cómo se va a sentir cómo se sentirá qué bien qué bien la primera con esta canción ¿cómo esta canción? bueno yo la presentamos allá de mañana normal sí una bueno varias veces en un bar se llama Corvina era era como el concierto de Irán y yo como le estaba haciendo cortinas y ahí me presenté ahí haciendo como dos canciones tú sabes sí sí muy bien me he presentado mucho es la verdad me he presentado mucho pero pero ya te digo esto es poco a poco siempre cuando los espacios se me dio la oportunidad ahí voy a estar yo siempre 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 con cada publicidad aunque sea mínima bro yo soy de de los artistas que yo todas esas cosas las voy a aprovechar yo no voy a decir un no nunca aunque ahí no haya tanta gente no importa ahí voy a estar yo sí esa es la actitud me entiendo oye artistas que son influencia para ti para tu hacer tu música o al menos al principio cuando empezabas mira te diré que en los años 2008 2007 allá bro yo fui por primera vez a mantilla a los estudios estos caseros de Jerry el IFA bro por el mismo Manuel mi hermano mira no el vino el vino realmente a esa persona lo sigo siendo o por ello escucho sus canciones y recuerda muchas cosas yo creo que por ahí empezó todo el vicio como tal de la música yo era muy fanático de su voz de la melodía de sus melodías imagínate tú bro de coger un MC yo era ahí despedado y ir a casa del IFA a casa de esa gente y pagarme las producciones yo le decía a mi mamá me llame 5 dólares te comes dale y entonces yo iba para allá y y bro así poco a poco luego me quité la música no me quité empezó las fiestas empezaron las fiestas a la fiesta escotina mucho y y sin querer me fui alejando un poco de la música pero nada yo la retomé porque eso eso es mi vida la música es mi vida ahora que te dijiste eso me sorprendiste y te lo aplaudo que tuviste como referencia a algún cubano porque normalmente la gente que hace música internacional o que estamos se quemada te dirán yo soy fanático a Madonna no soy fanático no sé qué sin embargo tú hubieras humildemente a fulano que era alcanzable para ti ser una gente claro claro entiende ya de ahí ahora mismo tú puedes ser fan a quien tú quieras pero bonito eso entiendes ¿verdad Omani? totalmente a mí también me sorprendió saben eso pero es la verdad bueno los amigos míos del barrio saben todas esas cosas que yo era yo un padre yo iba ahí a las calles donde vendían los discos quemados y yo me pagaba 20 pesos cubanos por un disco entero el Jerry lo sabe el Jerry lo sabe yo le he contado todas las historias oye nada de verdad gracias agradecido por la oportunidad por estar aquí Javier mi hermano no sabe que tiene la puerta de verte aquí Omani tiene ya su compromiso conmigo él sabe suerte para la oficina suerte para Javier y bueno de verdad que los quiero a los dos gracias gracias a ti por la oportunidad siempre tienes tú siempre me das un apoyo bien bien gracias